de la semana. Todas las series y películas que no podés dejar de ver. New Leaders. Consultores en seguros. ¡Pero Chacal! ¡Pero Chacal! Contaste toda la película. Estoy muy contento con los estrenos. Si Burra no aparece, ¿no se habrá ido con Seba? ¡Oh! Burra no apareció en una hora y media. Esto es sospechoso. O se fue con Seba o verdaderamente no le importa este programa, le importa a Seba. Sí, pero pensemos en Lind. Piensa bien, piensa lindo, ¿no? Bueno, hoy es el último mensaje que te dejo porque me voy unos días de vacaciones. Me vas a escuchar a la vuelta. Como mañana capaz que no venís y yo me voy mañana. Te dejo este mensaje. Cuídate mucho. Cuidá mi corazón que lo dejo en tus manos. Un beso enorme. Me parece tirar a los besitos. Lo mejor que nos pasó. Puede ser que ella ya se fue de viaje y lo espera ahí, ¿entendés? Bueno, bueno. Vamos a ver qué pasa y cómo vuelve. Con papelitos, ¿viste? Deja un papelito en una dirección en la costa atlántica o tal vez en el Ken, no sé. Qué espectacular. Es espectacular. Y le firma. Nos dejó pensando. Dos orejas grandes. Nos dejó pensando. El burro. Tonki. Voy con los estrenos de la semana, chicos. Primero pido disculpas a esta audiencia que merece lo mejor de mí porque uno de los estrenos del año que es la película Napoleón de Ridley Scott no pude verla. Oh, Chacal. Esa queríamos preguntar. Chacal, ya la contaste. Así que la debo. La debo. No pude ir a la función de prensa. No pude ir a verla tampoco normalmente porque estoy muy ocupado verdaderamente. Estoy muy manija con esa película. Muy manija. Te pido disculpas a vos en primer lugar y en segundo lugar a cualquier persona que esté el otro lado esperando que yo hable sobre Napoleón de Ridley Scott Bueno, cualquier cosa estoy disponible hasta el jueves. Guachita. No te espoyan. No te espoyan. No te espoyan. No te espoyan. Tengo muchas ganas de verlas. Uno de los estrenos del año. Para mí pedí perdón de nuevo porque hay gente que se enganchó recién volví a pedir perdón. Tengo que pedir perdón de vuelta porque no pude ver Napoleón de Ridley Scott protagonizada por Joaquín Phoenix. Película Juli que te cuento que en su duración original que se va a estrenar en unos meses en Apple Plus cuatro horas diez. Cuatro horas diez. En tiempo real. La vida no volvió. Vas a Rosario te sentaste a comer un Carlito y todavía no terminas. La versión que está en los cines dura dos horas cuarenta. Y más para esa estoy. Más para esa. Así que ya hablaremos. Así que voy a hablar después de la versión Me gusta la venta de la película que vas a ver para... Sí, porque tengo que pedir disculpas. Hoy le dije que podría dar una clase de una charla cerrada sobre el rescatador del soldado de Ryan. Mi otra gran película de guerra es la parte más chabona que tengo son las películas de guerra. Ahí huele el pablito chabón, chabón. ¿Cuál? Cuadra. Y la caída del halcón negro. Peliculón. Peliculón de Ridley Scott. Tal vez para mí de las bélicas top tres. Sin duda. Coincido contigo. También. Entonces cuando vino siempre que Ridley Scott estrena algo algunas son medio chotas. Yo estuve revisando la discografía y dije esta no está genial. Puede ser. ¿Quién soy yo para que te caiga un pequeño como él? No, sos Pablo Fabre. 80 años. 80 años. Capo absoluto. Bueno, vamos que no llegamos sino con los estrenos de la semana. Te apuró. Vas a tener que pedir perdón y perdón, chacar. Pide disculpas por apurar. No, me apura Guido. Sigue pidiendo disculpas ahora, pide disculpas por apurar. A mí me apura Guido. Se corta con muy... No hablo Guido. Yo lo conoz. Guido estaba con... Yo me adelanto. Después estaba... Dale, dale. Dame la pelota. Necesito para los nervios. Está ovulando el chacal. Bueno, ¿quieren... Voy con los estrenos o no? Ahora te pido yo perdón. No, por favor. No, yo quiero pedir perdón. Se estrenó en el cine y en Netflix Elena Sabe la nueva película adaptando la obra que es de Claudia Piñeiro. Ajá. Es muy bajón la película. Ah, es comedia. No, no, no. Julio, es realmente... Entonces, pará un mensajito antes. Pará, porque si no me gusta. Chacal, hace una hora no me levanto del sillón esperando que hable de Napoleón. Dale, chacal. Hablá de Napoleón, chacal. Mercedes Morán y Ericka... Una tremenda película como Napoleón y esa es la que elegí no ver con todas tus actividades. Sí, perdón. De fragua. No, no pude. No es que elegí no verla. No pude ir. Sí, sí. Un poco elegiste. No, no, no. Mercedes Morán y Ericka Rivas son las protagonistas están las sinopsis y pasan los primeros minutos de la película. ¿Qué pasa? El personaje de Ericka Rivas que es la hija del personaje de Mercedes Morán muere, la asesinan. El personaje de Mercedes Morán tiene una especie de Parkinson diferente al Parkinson que estamos acostumbrados a ver en los medios. Michael Fox. Claro. Recién hablábamos de... Exactamente. Tiene otra especie de Parkinson y convierte medio en su misión en averiguar qué pasó con su hija teniendo esa condición y estando absolutamente solo. Y ahí es donde nosotros nos metemos como espectadores en ese mundo muy sombrío muy bajón con mucho flashback para entender la relación madre-hija también y lo que pudo haber o no sucedido. Me gustó la película pero... Te angustió. Estaba más para Napoleón. Estaba más para otra cosa. Estaba más para otra cosa es como bajón dije ok, la veo por laburo pero no elegiría verla en este momento. Eso. No, Chacal. Estaba toda la semana esperando tu review para Napoleón. Ya lo sé. Perdón. Una vez que fallo. Dejame fallar una vez. ¿Sabés lo que hace otro? Te lee la sinopsis. Ahí tenés. Te la lee en Wikipedia. Lee dos, tres críticas de cualquiera. Hace un daiquiri con esas tres críticas y te tira una. Ahí está. Y es honesto. Pide perdón. Es más, ¿crees que haga como se lo hubiese visto? Puedo hacerlo, ¿eh? Y no sé qué dice la audiencia. Sí, pero va a terminar horadando todo lo que dijiste. Por segunda vez en el día usó la palabra horadar. Muy bueno. Bueno, entonces no digo... Bueno, sigo Netflix. Me perdí el vuelo a Europa. Me quedé pegado de la radio esperando que vos hable de Napoleón. No, perdón. No, no alcanzan esos perdones. Vas a seguir pidiendo hasta el final. Sí, bueno. Voy a pedir todas las veces que haga falta. Adam Sandler estrenó su nueva película Netflix. Este contrato que tiene con Netflix que va renovando y va haciendo un montón de películas. Algunas muy buenas, otras muy malas. Está muy buena y es su primera película de animación. ¿Es comedia? Sí, recontra comedia. Se llama Leo. ¿Entendés que Adam Sandler saca más películas que yo videíto de Instagram? ¿Cómo hace? Bueno, tiene el aparato de Netflix, pero tenés que... Es su contrato con Netflix millonarísimo y hace una barra dos por año. Fua. Es realmente muy buena. Se llama Leo donde él hace de una iguana que se llama Leo que está por cumplir 75 años y es una iguana que está dentro de una pecera que es mascota del colegio. Sí. ¿No? Entonces, y están ahí desde la década... Estén desde 1930 y no sé cuánto. Y se entera de que las iguanas viven 75 años y él cumple 74. Dice, me queda un año de vida, no viví y tengo que salir de acá. Y a todo eso empieza a generar un vínculo diferente con los alumnos de esa clase que él viene viendo distintos alumnos en esa escuela, en ese colegio desde hace 74 años, pero ahora lo toma de manera diferente. Ahora quiere dejar algo y aprovechar y tiene un humor adulto al mismo tiempo para chicos hay humor doble sentido, bastante, muy gracioso. Pero es para chicos. Un chico la va a ver y la recontra, re disfrutar y el adulto que está ahí viéndola con el chico también, porque realmente es muy graciosa porque ves, por una parte, el problema de los chicos son chicos de quinto grado con los problemas que tienen en ese momento y el problema de esta iguana y su amiga tortuga que conviven juntos ahí de ser muy cínicos, de estar ahí encerrados en una pecera hace 75 años y cómo ven el mundo y las cosas que lo poco que saben y lo que no saben y que a veces se encuentran con las otras mascotas de las otras cosas y como anda es muy gracioso y algunas voces si escuchás la versión original a Dan Sandler en la cabeza pero por ejemplo está Jason Alexander por ejemplo ¿Quién es? George Constanza Ah, Constanza Exactamente hace del padre de uno de los alumnos Robert Schneider hace del director hay algunas sorpresitas de vos Y esa la viste Esa la vi, sí, la disfruté muchísimo me reí me reía un par de escenas me reí carcajadas hacía rato que no me pasaba y lo disfruté mucho Chacal no me fui a trabajar para esperar a ver qué decías de Napoleón No te puedo creer Pero chabón No, no tenés cara Andá a lograr Pero no la viste No, no, no No vino Napoleón Perdón Cada uno hace lo que puede Chacal, ¿sabés por dónde me paso tu honestidad? Toda la semana quise escuchar la radio de Napoleón No tenés Dios mío Te pido disculpas Te pido perdón Y bueno, pero sí pide disculpas Es un humano Perdón, no soy perfecto Este estreno es del viernes pasado pero no había llegado a verlo para el viernes y es una de las películas que más disfruté en el año Se llama Dios estás ahí es Margaret Ah, me gustó el título ¿Es comedia? Es una comedia es una coming of age mi género cinematográfico favorito de una chica de 12 años que lleva una vida con los problemas de una nena de 12 años hasta que vuelve del campamento escolar del campamento de verano está por empezar las clases y los padres le dicen nos mudamos ¿Cuándo? Mañana No No se hace Y se mudan de Nueva York a Nueva Jersey otro mundo para ella y viene de una familia padre judío madre católica pero ambos enojados por la religión luego nos entramos ¿Por qué? Criada completamente atea no cree en Dios y ella esa noche decide rezarle a Dios por primera vez Dios ahí viene el título estás ahí es Margaret te pido por favor que hagas algo no me quiero mudar y si no lográs conseguir eso que la pase bien en mi nueva vida ya y se muda y al toque que se muda pega una amiga nueva le va bien en el colegio entonces empieza a tener esta costumbre de rezarle a Dios todas las noches para comentarle cosas de su vida de 12 años y agradecerle o pedirle cosas entonces la película estamos tan acostumbrados a ver mierdas y cosas cínicas de acá son los problemas de una nena de 12 años que habla con las amigas a ver quién se indispuso a quién le crecen las tetas de qué manera le gusta tal flaco los primeros besos estos juegos los chismes y demás ah dato la película transcurre la década del 70 o sea no hay celulares todavía no está esa contaminación y la década favorita de Juli estudiante no 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 yo no había nacido plasea me hubiese encantado vivir sobre todo a partir del 76 es lo que siempre me hubiese gustado ser adolescente en el 76 burra retalo burra retalo chacal estoy acá en el pre embarque estoy a punto de subir al avión se está lleno mirá está arrancando está arrancando estoy esperando el trailer de Napoleón chacal después la comento por Instagram Mati Larto la va a tener que ver dos veces la va a tener que ver dos veces la versión de dos horas 40 luego la de cuatro horas 10 y voy a comparar voy a comparar ves ahí Guido me está apurando recién ahora Guido le dijo vamos cerrando recién ahora así que Dios estás ahí es Margaret la encuentran en HBO Max es una de las películas más lindas del año la disfrutás muchísimo súper recomiendo Leo la súper recomiendo Elena sabe también pero es muy bajonera chacal te quedas ¿no? sí por supuesto porque tenemos recomendaciones y la banda del futuro y los actores ya están ahí precalentando en un ratito nada más ya están listos para desconectar y disfrutar de las mejores series y películas